En Pátzcuaro, Michoacán, el vocero de las autodefensas, Stanislao Beltrán, declaró que la detención de Hipólito Mora afecta al movimiento, pero que todos los que están involucrados de buena fe en estos grupos saben que se debe de actuar con apego a la ley. El caso de La Ruana es un caso que como persona nos afecta porque somos amigos, pero en el caso del movimiento nosotros siempre hemos manejado que nosotros no vamos a encubrir a nadie y que si está aislado Beltrán, comete un delito, tiene que pagarlo. Dijo, esperarán la decisión que las autoridades correspondientes tomen sobre el fundador de las autodefensas surgidas hace un año. Entonces vamos a esperar la decisión del Ministerio Público y en ese sentido esperemos que no tenga culpabilidad nuestro compañero. Negó que el americano sea la persona quien vaya a tomar las riendas del movimiento en La Ruana, pues aseguró eso lo tiene que elegir la propia población del lugar. No, mire, el americano siempre ha sido comandante y ha sido coordinador general, él es comandante de la cabecera municipal de Buenavista. El señor Hipólito era de La Ruana. Allí quien va a determinar, quien va a liderar es precisamente el pueblo de La Ruana en una asamblea general. Respecto a la detención de alrededor de 20 personas que portaban la playera de autodefensas en el rancho Santa Fe, comentó. Desconozco, desconozco esta situación, me acaban de avisar pero no sé ni quiénes, ni cómo, ni... Beltrán negó que tras los hechos suscitados recientemente en el territorio donde los actores principales han sido las autodefensas, sea muestra de una posible división en sus filas. Con información de Felipe Barça, nos informa Guasar TV.